Manuelita, la tortuga más famosa, se muda a Hollywood para la preselección de los Oscars. Muchísima suerte. Se esperaba tanta repercusión de la película que batió récords y además una nominación al Oscar. Estoy muy contento y creo que esta nominación de Manuelita a que represente a la Argentina en el Oscar nos llena de orgullo, no solo como dibujante sino como argentino de adopción y por todo el equipo de argentinos que me ha acompañado. Nuestros vecinos de tal para cual festejaron un año en el aire con las parejas más divertidas que pasaron por el ciclo. Jorge Rossi, de Nota en Nota, esta es tu gran noche. Esta es mi gran noche. Felicidades. Muchas gracias. ¿Estás contento? Muy contento. Bueno, obviamente que tenemos que hacer un balance de lo que fueron los matrimonios que han pasado por tu programa. Bueno, ha sido muy positivo. Fue muy bien recibido por la gente. Y los que están en casa que no tienen la posibilidad de venir a jugar, juegan desde allá. Juegan en casa, que vos hubieras dicho esto, que cómo vos tenés que ser como ese hombre. Yo reí en Brasera me puse a jugar. De esa mi mujer sos vos el autor. Así es. En Argentina por lo menos. Bueno... ¡No! Bueno...